Y te rico brejar, ya contigo mi amor, grupo, 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 amor, 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 sensual Salía del colegio pensando en tu amor, cuando de pronto ella me dio un beso y se fue Estabas tú mirando, no pienses que es verdad, porque yo no la quiero, te amo solo a ti Un mensaje llegó, diciendo que te vas, que ya no quieres verme, lo nuestro termina ya Con penas en el alma me puse a llorar, sabiendo que te ibas para nunca regresar ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¿Por qué no me entiendes amor? Si yo te amo solo a ti Por qué no me entiendes amor? Caminar Producciones y Huilner Cruz Por todo el Perú Salí ya del colegio pensando en tu amor Cuando de pronto ella me dio un beso y se fue Estabas tú mirando, no pienses que es verdad Porque yo no la quiero, te amo solo a ti Un mensaje llegó diciendo que te vas Que ya no quieres verme, lo nuestro termina ya Con penas en el alma me puse a llorar Sabiendo que te ibas para nunca regresar ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¿Alba, tú eres mi vivir ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi amor ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi alegría, tú eres mi amor ¡Gracias!